Amigos de todo el país, buenas noches. Las noticias a esta hora. Hoy se realizó en Trujillo, Perú, el gabinete bilateral encabezado por los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, y el de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, acompañados de varios de sus ministros. En la cita, los jefes de Estado abordaron varios temas de la coyuntura nacional, como es la política y la corrupción. Juan Carlos, hola. Teresa y amigos, buenas noches. Moreno también aprovechó para referirse a la consulta popular planteada en Ecuador y sobre la importancia de dar paso a la juventud en los espacios de liderazgo. Hacemos contacto con Jackie Rodas, quien nos tiene más detalles. Buenas noches. La cita entre los presidentes de Perú y Ecuador realmente inició ayer de manera informal, pero hoy inició con la inauguración de forma oficial a las 11.45 de la mañana. El mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski se refirió a temas políticos de su país, y sobre todo los que tienen que ver con corrupción. Hemos pasado por periodos difíciles que se reflejan en el hecho de que tenemos un expresidente encarcelado y otro también. O sea que es una profesión peligrosa ser presidente. Y así le respondió el presidente ecuatoriano. Hemos hablado también, y quedó algo pendiente, del tema político en el Ecuador. Bueno, en el Ecuador no tenemos presidentes presos, pero no hemos perdido la esperanza. Al término de este encuentro presidencial y gabinete de ministros, los mandatarios de Perú y Ecuador firmaron la declaración de Trujillo, que tiene varios puntos sobre varias áreas, pero los acuerdos específicos que se firmaron tienen que ver con salud, entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Instituto de Seguridad Social del Perú, y también un acuerdo que tiene que ver con las cuencas hidrográficas transfronterizas. Había expectativas sobre dos temas que se habían anunciado previamente. Uno de ellos, la queja que presentó el gobierno peruano por la construcción de un muro en el parque lineal, en la frontera sur específicamente al borde del canal de Zarumilla. También otro tema que se preveía que se trate en esta cita era el pedido de extradición de Carlos Pareja Cordero y de su hijo, dos ecuatorianos que son requeridos por la justicia ecuatoriana para ser procesados por el delito de lavado de activos en el caso Petroecuador. Sin embargo, en el documento final que se nos ha entregado de la declaración firmada de Trujillo, no hay nada específico sobre estos dos temas que se anunciaron en días anteriores. Pero aunque no quedó en el papel, la canciller ecuatoriana hizo estas aclaraciones. Tenemos un acuerdo y evidentemente pues vamos a seguir, avanzar y a concluir el parque lineal lo antes posible para ponerlo al servicio de las poblaciones fronterizas. Vamos a hacer unos puentes de paso y a facilitar la integración fronteriza a través del parque lineal. Sobre el tema de la extradición de Carlos Pareja Cordero, es un tema que lo tratamos y como se conoce está en manos de la justicia peruana, pero obviamente el Ejecutivo está debidamente informado y conoce el pedido y el interés del Ecuador y del gobierno ecuatoriano. Los mandatarios de Perú y Ecuador se volverán a reunir el próximo año. Han anunciado que será en Galápagos y también para conmemorar los 20 años de la firma del Acuerdo de la Paz entre Ecuador y Perú. Es nuestro informe, así nos despedimos desde la ciudad de Trujillo en el noroeste de Perú. Siguen ustedes con más información.